¿Crees que eres un hombre fuerte? ¿Eres diestro o eres zurdo? Bien, de acuerdo. ¿Crees que pudieras levantar con tu mano derecha la silla cogida por una pata como así? ¿Y con tu mano izquierda qué? ¿Crees que pudieras repetir lo mismo levantando la mesa con tu mano derecha o con tu mano izquierda? ¡Wow! ¿Sabes qué? Te ha puesto una copa que aquí hay algo que puedes levantar con tu mano izquierda, pero no puedes levantarlo con tu mano derecha. ¿Claro? Préstame las manos y ahora levanta tu codo derecho con tu mano derecha. Gracias por tu copa. Si quieres ver más trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. Gracias. 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 Gracias.